Música Que onda amigos Pues el dia de hoy vamos a hacer una reseña de toda la La wave de retro del mandaloriano Aquí ya los enrollos que ya los abrí Ya tengo un despapaya aquí Pero vamos a, se los voy a enseñar así ya abiertos Para ir haciendo unas comparativas y unas reseñas De esta wave son 7 figuras Que incluye el mandaloriano, el agrogu Alige, la cara dune El de este Gideon creo que se llama El que le ayuda al mandaloriano y el quill El de este, el chaparrito Planeta ni me acuerdo los nombres Entonces por ejemplo aquí tengo este mandaloriano No se si les gusta, a mi este tipo de monos No me gustaba mucho Pero ya cuando los tienes abiertos La neta están padres Ya verles los detalles De hecho este hule todavía no me gusta Por mi que ni lo traiga mejor Se le puede quitar Pero pues ahí se lo voy a dejar Y digo porque Digo lo hubieran puesto una telita Y aquí iban a hacer algo retro Pero moderno Con una tela pues de volada Se ve mejor Por ejemplo aquí tengo Esta figura del mandaloriano De la vintage collection De la vintage Porque luego me corrigen Y aquí tenemos al mandaloriano De la retro collection Y digo en si pues claro Ya hicimos una reseña De esta figura Y pues les dije yo Que para mi era De las mejores figuras En vintage que han salido Se me hace bien fregona Todos los detalles Y esta es la figura Que trae Que trae los Los manchados estos Como de lodo Como de óxido Que se supone Creo yo Ah no Yo pensé que eran de la batalla Con el Con el rinoceronte Pero ahí todavía No tenía el traje De Beskar Creo Si no tenía todavía El traje de Beskar Luego se lo dieron Entonces Pero aquí está Tiene daños Como de batalla La neta Está bien fregona En la figura Aquí tenemos En cambio La figura retro Que se supone Es lo mismo Pero Los detalles En estas figuras Vienen como Muy Muy repegados No tienen muchas formas De No están muy sobresalidos Y pues Están simplificados Porque de eso Se trata esta serie De CR Según son más Menos detalladas En cambio En armamento Pues aquí tenemos El rifle A ver Aquí tenemos El rifle De la vintage Ahí nomás Se pueden ver El detalle La diferencia Entre detalles Que también Digo No se trata De comprar Una con otra Simplemente Ver las diferencias Que hay Porque claro Se supone Que las retro Son lo más sencillas Que se pueden Las figuras Y asemejan Como si fueran Figuras De los 70 80 Estas son Figuras Ya más Modernas Entonces Por ejemplo Aquí Este mandaloriano Pues trae su Trae su rifle Trae su Ah esta no es Su 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 láser Y que más trae Creo que es todo Lo que trae esta figura En esta Trae Trae el jetpack Trae el rifle Trae el láser Y trae De lo que es solo El mandaloriano Creo eso La otra Por ejemplo Otra figura De las De las Chilas De esta Wey Es La de Grogu La de Grogu Que vendría siendo Esta figurita Que aunque no lo crean Es más grande Que la figura De la vintage Y yo creo que Más grande Que la figura De 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 la black series Por ahí tengo Aquí tengo De hecho Aquí tengo Una figura De Grogu De la vintage Chequen el tamaño Y esta es la figura De la De la retro Y es Es un poco más grande Que a lo mejor Esta Serviría un poco más Para la Para la A ver Para la versión De De black series Como la ven Ahí Yo creo que Quedaría un poco Mejor Si se me hace Demasiado Pequeña Esta Bueno Bueno Entonces Esta figura De Grogu Trae Su cuna Que también Se me hace Que está Un poco más Detallada Que la De De vintage Si ponemos Aquí la figura Esta Casi Ni sale Está demasiado Se me hace Demasiado Pequeña A mi Pero bueno Aquí tenemos La figurita Esta Y trae su Tapadera Lo malo Es que No se puede No la podemos Dejarse Mi abierta Porque No No trae Como se dice Bisagras Para abrirla O se pone Cerrado O se pone Abierta Pero bueno Está chila La figura La neta Esta Esta Está padre Esta cunita Y pues Como accesorio Está Super bien Otra De las Figuras Que tenemos Es la Del IG Que es Este IG-11 IG-11 Creo que Se llama Esta figura Trae El Rifle Este Rifle De asalto Esta figura Andaba Buscando La figura Retro Que tengo Yo Del Ig-88 No la ye Por ahí Deban dar La cambie Para ver Si era exactamente Igual a esa Pero con otro color Y estas Estas Carrilleras Que me imagino Yo que si Ah Esta onda También la trae El El Grogu De la De la Retro Esta figura Trae Esta Y pues La verdad Es una Figura Pues Si ya Tienen O ya han visto La figura De los 90 O de los 80 Esta figura Es Igualita Solo Que pues Varía El Color Y La Carrillera Pero Vendría Siendo Casi Lo Mismo Que a Mi Me gusta Esta Figura La Verdad Ah Aquí Ya Hice Bolas Pero 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 Por ejemplo Aquí Tenemos Este De los Villanos Nuevos Que han Salido Creo Que Este Es Muff Video Trae Su Sable Trae Su Sable Y Creo Yo También Trae Es que Me hizo Bolas Con las Armas Creo También Trae Un Rifle Un Arma Es que Me emocione La Neta Y No Bueno Supongamos Que Esta Si Esta Es de Las Figuras Que No Traen Casco De Los Tipos Generales Que Han Salido Nuevos Se Me Hace De Las Figuras Más Padres De De hecho El Traje Pudiera Ser Así Como Un Tipo Sito Un Darth Vader Pero Yo Creo Que Como Accesorio Le Hubieran Agregado En La Serie Y Aquí Los Monos Un Casquito Nomás Que Como Que Nunca Lo Usa Pero Que Se Vería Bien Perro Con Casco Esta Figura O Con Un Tipo Semi Casco No Se Pero Se Me Hace Una Figura Muy Padre De De hecho La Cara Está Padre Está Bien Esculpida Se Supone Que Estas No Deben De Ser Super Mega Exactamente Parecidas Pero La Neta Si Está Padre Como La Funda Aquí Pero Estas Figuras Pues Ya Ven Que No Se Puede No Se Les Pueden Guardar Las Armas Porque Vienen Casi Casi De Detalle Las Las Fundas En Las Ropas Otra De Las Figuras Y Que Aquí Lo Pareciera Esta Esta Un Poco Mejor Hecha La Funda Es Esta Figura Se Me Fue El Nombre Que También La Neta Se Curadilla Ahí La Figura Osea Son Retros Pero Bueno Versiones Como Retro Pero Se Me Hace Les Juegan Un Poquito Más Con Lo Que Es La Las Caras El Detallado Esta Un Poco Mejor Les Digo No Me Gusta Mucho Estas Estos Plásticos Pero Esperemos Si Duran Mucho Tiempo Esta También Trae Su Arma Ya Me Equivoque Con Las Armas Pero Supongamos Que Es Ahí Esta Entonces Aquí Ya Tenemos Una Dos Tres Cuatro Cinco Figuras De La Wey La Otra Figura Que Tenemos Es Este Personajillo Que La Neta Este Si Podría Pasar Como Otra Figura En Star Wars La Podemos Poner Allí Como Un Extra Para Las Figuras Normales Modernas Está Chilo El Detallito Está Bien El Modelado No Se Como Lo Vean Ustedes Falta Conseguir Todos Estos Me Falta Conseguirlos En Vintage Menos Al Mandaloriano Que Ya Le Hicimos La Resenita Este Grogu El Mandaloriano Con La Con La Cuna Tampoco Lo Tengo Aquí Me Sobraron Unas Armas No Se Si No Se Cuál Trae Doble Armas Y Aquí Tenemos A La Que Según Decían Que Ya No Iba A Salir En Ninguna Figura Ningún Mono Ya No Iban A Que Según Le Iban A Bloquear Que Según Habían Cancelado Todas Sus Figuras Que Según Este Y Lo Otro Y Ahorita Hay Por Todos Lados Figuras Y En Vintage Si Me Ha Tocado Ver Varias Figuras Por Ahí Volando El Rollo Es Que Ahorita La Raza Al Modo Las Está Comprando Solamente Por Ver Si Las Pueden Revender Pero Pues Por Lo Menos De La Versión Retro He Visto Muchísimas Más Que Me Muero Por Tener Ahorita Al Rato Va Caer Yo Sé Entonces Aquí Tenemos Esta Que Es La Wave Del Mandaloriano La Primera De De La Versión Retro La Neta Están Chiles Las Figuras Ya Si Abiertas Fuera De Su Empaque Me Gusto Mucho Como Se Ven Hasta El Mandaloriano Voy A Ver Si Le Quito Esta Onda O No Aunque No Capaz La Rompo Padre Las Figuras Este Va Aca Este No Me Gusto Mucho Como Se Ven Yo Creo Que Estas Y Lo Chilo De Lo Retro O Lo Malo Es Que Se Ven Muy Bien Con 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 Sus En Sus Empaques Lucen Mucho Pero Puestos Ya Con Las Demas Figuras De De Juntando Mis Figuras De Las Clásicas Ya Las Estoy Mezclando Con Las Nuevas Que Han Salido De Repacks Y Ahora Con Estas Y A Ver Cuantas Para Que Se Hayan Muchos Más Y La Verdad Que Si Me Gustan Ya Puestas Así En En Sus En Sus Repisas Si Se Van A Ver Mucho Mejor Y Ahora Con Los Ya Que Salga La Segunda Wey Que Ya Pronto La Van A Vender Que Está Super Genial La Wey Do Del Mandaloriano Muchos Troopers Entonces Ahí Ya Se Va A Ver Todavía Más Grande La Las Repisas Lo Que Si No Es La Wey Nueva De La Retro Normal Es Así No No La He Visto Y De De Me Falta Completar Unos De La Wey Dos Del Imperio Contra Ataca Pero Pues Esperemos Pronto Poco Poco Porque Son Muchas Figuras Ahorita Ya Consegui Estas Si Voy A Ver Que Puedo Conseguir De Las Nuevas Vintage Porque Las De Black Series La Verdad Que Si Están Un Poco Muy Caras Me Espero Un Poco A Que Pase El De De 340 A 380 Dependiendo Donde Las Toque Las Compren Ya Es Algo Ya Ya Casi Casi Alcanzan A Las Vintage Que Las Vintage Ya Casi Casi Alcanzan A Las Black Series Y Así Se Van Pero Ni Modo Bueno Esto Fue Todo El Agüe Retro Del Mandaloriano La Primera Nos Vemos Saludos